Chiara Ferrangi acaba de anunciar a través de su cuenta de Instagram y con una tierna fotografía en la que su hijo Leo sostiene una ecografía que está embarazada de nuevo. La influencer italiana y su marido, el rapero Fede, darán la bienvenida en los próximos meses a su segundo hijo, del que todavía no han desvelado el sexo. Nuestra familia crece, Leo va a ser hermano mayor. Ha sido la manera con la que la modelo ha querido compartir esta gran noticia con sus 21 millones de seguidores en Instagram. Entre los miles de comentarios que ya acumula la publicación, no podemos dejar de comentar el de Fede, que con gran sentido del humor ha señalado que no sabía nada. Este embarazo es muy deseado para la modelo, puesto que siempre ha declarado que le gustaría darle hermanitos al pequeño leoncino, que el próximo mes de marzo cumplirá tres años. De momento la italiana no ha desvelado más detalles de su estado de buena esperanza, pero estamos deseando verla luciendo sus primeras curvas premamá.